La Doctrina Martiana Un saludo de los ríos que aguas tejen en la sierra y en los llanos de esta tierra, cunas de nombres bravíos. Nombres que también son míos, pues míos son los pinares y las notas que en millares suelen las voces verter. Para juntas proponer a Vuelta Bajo Cantares. Vuelta Bajo Cantares 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 Vuelta Cantares Nobre, cariñosa, culta, linda y laboriosa, por la que mi alma suspira. Coge la yunta de boi, mi hermano, dirá que quiero acabar temprano. Coge la yunta de boi, mi hermano, dirá que quiero acabar temprano. En el Guateque fue Humberto la voz natural del monte. Allí canta hasta el cinzonte con el alma al descubierto. Cantares de vuelta abajo en el Guateque se encuentran. De la pista salen, entran los guajiros sin trabajo. La improvisación atrajo desde que esta fiesta es sino del monte. Y en su destino, el que vive aquí lo tiene. Por eso es feliz si vienes a un guateque campesino. Aquí estamos haciendo un guateque que con dos amigos y uno más basta. Lorenzo, Ñi y Omar. Y ustedes no se pierdan esto. A ver, Lorenzo, empieza ahí algo y como siempre haces. Como no, vamos a viajar en el punto cubano como expresión de nuestra identidad. La mía dice, ¿y así pasó de verdad? Oye esto. Preso en espinosa trama donde verme no pensé. Preso en espinosa trama donde verme no pensé. Dejé esperanza y dejé el amor sobre la cama. Inseguro en alta rama me puso en jaque el vaivén. Por tal que me fuera bien, con picardía de tunante, corté su amor en menguante. Bueno, dile tú al punto que le dijo al punto. Bueno, para mí, el punto cubano es, con clave, guitarra y guiro, en el mundo del guajiro, lo que el agua vale el pez. Lo digo una y otra vez. Sin él, el guateque es nada. Es décima improvisada en la controversia ardiente. Y es la anécdota elocuente cabalgando en la tonada. Se escucha desde el fogón en el conuco vecino. Cuenta historias al camino o se mece en un sillón. Su auténtica condición está en ese verso sano, tan humilde y campechano, que no admite en su raíz ni variación ni desliz. Si no, no es punto cubano. Preparé cordel y anzuelo en busca de cualquier pez y me coloreó la tez, el rosa de un triste velo. En el cebo puse celo, quise una pereza de anillo. Quise ser osado y pillo, cuando del cordel alé, quise, pero nada fue, el pez picó en el bolsillo. Arriba que te toca. Bueno, hablando del pez, hablamos del río y hablamos de los guateques y no puede faltar en un guateque la décima. Por lo tanto, dice así, la décima es sorbo en un güiro de un buen café carretero, el tabaco mañanero en los labios del guajiro. Son las dos bestias de tiro que esperan por la jornada. Es el perro que se enfada porque se vaya a la sombra o acaso el gallo que nombra con su canto la alborada. Dile algo al punto tú, después entonces hago algo. En este caso a la décima. A la décima. A la décima y su relación con el guajiro. Según yo, el guajiro de mi tierra a la décima hace suya como el yugo a la cabulla o el sol naciente a la sierra. Siempre a esta forma se aferra para dar a conocer de su vida, su quehacer, sus alegrías o temores y para regar las flores del alma de una mujer. Siempre que alguna sitiera enamorada me mira. Siempre que alguna sitiera enamorada me mira, el pensamiento se estira igual que la cordillera. Con sombrero y guayabera, monto a un rocillo trotón. Y allá desde el callejón vuelvo abeja una tonada y libo en la perfumada rosa de su corazón. Me vio la tarde al caer, ir a una casa montuna. Me vio la tarde al caer, ir a una casa montuna. Y sin tener seta alguna, dos vasos de agua a beber. Tengo al lado descender de un potro de pura raza. Tomar café hecho en la brasa y luego en un papelito echar un piropo escrito en el fondo de la taza. Guateque sana alegría en las noches que no pasan. Canto y baile en que se abrazan las cuerdas, la poesía. La parranda es canturía, es beso estrechón de manos. Guitarra y laud, hermanos del tres, maracas y güiro. Es el guateque al guajiro como Cuba a los cubanos. Soy como que dependiente, soy despacio, soy deprisa. Repartidor de sonrisa albacea de la gente. Como soy del sol caliente, soy del paraje sombrío. Enemigo del hastío, soy del amor que les di. Pero no he sabido si soy del pinar o del río. Soy del amigo del ciento, soy del amigo del nada. Del amigo es mi morada en el buen y mal momento. Soy del amigo contento, soy del amigo sombrío. Llevo anclado el suelo mío al pecho como un jiquí. Pero no he sabido si soy del pinar o del río. Yo me siento en el guateque como un patico en el agua. Porque me he arrollado en yagua y he dormido en bajareque. Y porque desprecio el teque de la urbana sociedad. Es la naturalidad lo que de veras me inspira. Pues soy y seré guajira aunque vive en la ciudad. Un guateque da el guajiro cuando la tierra le ofrece el fruto que lo estremece y le arranca un gran suspiro. Él no tuvo ni respiro mientras la amaba profundo. Lo digo y no me confundo porque si alguien ama sano es el guajiro. Y su mano tiene un don cierto y fecundo. A mí es un orgullo ser guajiro. El guajiro es una cosa que nace de la tierra. Empezamos con mil costuras. Le cortamos el troncito a tres pulgadas. Cuando brotó le dejamos un solo híjito. Empezamos a tender. Y entonces vimos que daba para el resultado. Siempre ha sido mejorado el tabaco. A San Juan y Martínez se la reconoce en la meca del tabaco porque es la mejor del mundo sin el tabaco. Las fibras para el sombrero, el guano para el bohío o las tablas contra el frío desde el piso hasta el alero. Para ser buen cosechero que a buena siembra se aferra, te veo librar la guerra de trabajo y creación, sudando en cada plantón para aprovechar la tierra. Guajiro de arriba a abajo, de los pies a la cabeza, es la tierra donde empieza la vida con el trabajo. Desde que el sol besa al tajo, del alba al atardecer. Guajiro, vamos a ver cómo impones tu estatura. Si en ti la patria madura, los frutos vas a tener. Guajiro de monte iguano, de esfuerzo, afán y sudor, de la tierra de la flor, semilla del buen cubano. La siembra nace en tu mano, la cosecha un desafío. Guajiro, en ti yo confío. Eres el fruto maduro, el presente y el futuro del campo en Pinal del Río. Tenue luces la mañana, dormido trino el cinzonte, cuando de un trillo del monte sale la niña cubana. Sus pies cruzan la sabana, el espinero los rosa y la blanca mariposa del pañolón de su traje. Lido oculto es el mensaje que ya lleva sigilosa, que ya lleva sigilosa. El río teje y reteje su larga madeja clara. El río teje y reteje su larga madeja clara. Un indio del sol se ampara bajo el verde y rojo a teje del dulce cuya agua teje. Se acalindió la frescura y por su niña se apura. Pues le quiere regalar. ¡Gracias! 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 Guajanayara, ay palmarito, Guajanayara, ay palmarito, cuando yo te esté cantando, ay mira dame un besito! ¡Gracias! 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 El guateque es sabia gloria para quien vive en el monte. Eso lo dijo el Cinsonte y se inspira en la memoria. Allí se canta la gloria del llano y del lomerío. Guateque en Pinar del Río se parece a este programa. Porque un guateque se llama La Fiesta del Beguerío. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!